La semana pasada el Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó formalmente ese plan de apoyo a los trabajadores autónomos. Un plan dotado con 16 millones de euros y que intenta llegar en esta primera fase al menos a 25.000 personas que puedan beneficiarse de esa iniciativa. Vamos a dar ayudas de hasta 2.500 euros por cada contrato de al menos seis meses de duración y de 4.000 euros si se trata de contratos indefinidos. Realmente lo que queremos es una medida efectiva de apoyo a la conciliación de la vida laboral y familiar de las mujeres embarazadas de tal manera que ese periodo mínimo de seis meses de contratación obligatoria para la ayuda no tenga por qué ser tal. Pueda ser un periodo adaptado a las necesidades, en este caso de la mujer o de la madre que acoge a un hijo y que lo pueda hacer durante las 16 semanas anteriores al nacimiento o a la adopción o en las 16 semanas siguientes de tal manera que pueda organizarse para hacer efectiva esa conciliación de la vida laboral y familiar. La ayuda será, como digo, de 4.000 euros y estará adaptada en razón a los meses que realmente se utilicen. También vamos a pagar el 50% de los costes de las cuotas de seguridad social a aquellos desempleados menores de 30 años o mujeres menores de 35 o personas con discapacidad que decidan capitalizar el dinero, las cantidades que les recibían por desempleo. Por supuesto, vamos a seguir con algo que es esencial y en lo que ustedes hacen una tarea muy importante que es con el apoyo, la orientación, el asesoramiento jurídico, económico, en fin, todo aquello que podamos hacer para dar soporte a las necesidades que se produzcan no solo cuando uno quiere poner en marcha la iniciativa, sino con las dificultades con las que pueda encontrarse a lo largo del desarrollo de su actividad profesional. ¡Gracias! ¡Gracias!